Probablemente este es el proceso que ustedes hacen y a lo mejor algunos están más avanzados que otros, pero el primero no hay una etapa de discovery, de descubrimiento en donde dicen oye me encanta tu producto es increíble. Luego el segundo hacen un demo, presentan la plataforma en donde hablan todo el tiempo probablemente. Tercero mandan la propuesta, mandan la propuesta y en el cuarto ghosting. ¿Cuántas veces y a la gente que está participando aquí Andrés nos han ghosteado después de mandar una propuesta? Es muy común, ¿no Andrés? No, pero eso, o sea, sigue pasando, digamos. Entonces, y de ahí, ¿qué pasa? Que estamos persiguiendo al prospecto. Perseguirlo, le llamamos, no nos contesta y demás. Esto es como generalmente pasa con esos patrones que he notado. Sin embargo, les quiero compartir algo bien interesante, ¿ok? Discovery no es una etapa en el funnel, es un proceso. Está bueno esto que decís porque es como que, como que a veces se etiqueta que el momento solamente para hacer preguntas en negocios, en el discovery, y esto me encanta que decís, que el discovery es durante todo el proceso de ventas. Es un proceso transversal. Totalmente, de acuerdo. 100%. Sí, sí, justamente y ahí es donde entran pues la calidad de las preguntas, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces, yo me voy a enfocar ahorita nada más en el principio, ¿ok? Que es la introducción y el mapeo de la solución. El primero es la primera llamada a introducción, ¿no? La primera llamada a introducción cuando empiezas a conocer un prospecto. Creo que, como bien dices, Andrés, si estás prospectando, ¿no? O sea, call outreach y entras y empiezas a hacer preguntas, pues vas a decir que soy famoso, o sea, tú me escribiste, ¿por qué me haces preguntas? Eso es común. Y la razón real de cómo lo puedes mejorar es con preguntas de calidad o tener algo estructurado, ¿no? La agenda es prepararse, es decir, conocer el negocio del prospecto, ¿no? Conocer a la persona, cuál es su posición, cuánto tiempo lleva en la compañía, cuáles son sus retos, cuáles son sus objetivos profesionales, qué dicen los reportes anuales, ¿no? Si existen noticias, si existe algún tipo de noticias o algún tema en la industria, cuáles son sus objetivos personales o profesionales. Ahora, el segundo es entablar un icebreaker o romper el hielo, que yo le llamo el report, es cómo puedes conectar con esa persona, ¿ok? Nuevamente, conocer bien su negocio, eso te va a ayudar muchísimo. Segundo, conocer sus necesidades, es entender realmente qué es aquello que esa persona está buscando, si está buscando de manera proactiva, si fue un contacto inbound y por qué nos está buscando. Y también empezar a conocer un poco lo básico de esa persona, ¿no? Ahorita les voy a compartir algunos tips prácticos de cómo hacerlo, pero ese es el primer foro para la primera llamada. Y lo siguiente es estructurar la agenda, ¿no? O sea, cómo puedes decirle al prospecto, desde el momento uno que estás platicando, que va a haber siguientes pasos. Porque recuerden que la primera reunión, como bien estamos aquí, es para agendar una segunda reunión, ¿no? Muchas veces es esto, ¿cómo hago que el discovery, y eso te lo pregunto a vos también, cómo hago para que el discovery y la persona hable si no me conoce, ¿no? Entonces, bueno, acá está la respuesta, che, te investigué, te estoy dando valor, te estoy dando algo diferente. Cuando hablo con personas como tú, decisiones, decision makers, de la industria de tal, tienen estos dos problemas. Alguno te hace sentido y pueden pasar dos cosas. Uno, si A o B o la tercera es otro problema y ahí es en donde le puedes dar al clavo y me encanta. El siguiente es la introducción al negocio, ¿no? O sea, oye, platícame, ¿qué te trajo aquí? ¿Qué te interesó? ¿Cuál es tu mayor reto interno? El tercero es descubrir, ¿no? Y aquí sí lo pongo puntualmente porque queremos entender cuál es el estado actual del prospecto con el que estamos hablando. ¿Cuál es la oportunidad o el deseo o el objetivo que quiere encontrar? Y lo más importante, y ahorita lo vamos a ver, es que las preguntas, las preguntas abiertas es clave porque esas preguntas nos van a dar mucha información. Y también validar, o sea, ¿cuál es el costo de inacción? Es decir, si no tomas mi producto o mi servicio, ¿qué te va a costar? ¿Va? El siguiente punto es un micropitch, algo extremadamente corto. Ok, y aquí no estoy poniendo tiempos, pero el micropitch debe durar cinco minutos o menos, porque el resto debe ser el 90%. ¿Ok? ¿Quiénes somos? ¿No? El solution statement es definitivamente te puede ayudar con problema, como lo hemos hecho con social proof, ¿no? Y específicamente enfocarse en un feature en esta primera etapa, ¿ok? Y luego, y esto es súper importante, son los next steps. Y yo siempre lo pongo en la agenda para que la persona sepa que desde la primera reunión va a tener una segunda reunión, ¿no? Entonces, eso te va a ayudar a entender el proceso de decisión y definir siguientes pasos e idealmente conectar con los tomadores de decisión. Ahora, ejemplos prácticos. ¿Cómo te preparas? A mí me encanta el hecho de que te prepares con una conexión de ese prospecto. Y me refiero a conexión, es una conexión humana. Es decir, oye, platiqué con Gustavo y me dijo que eres excelente en manejar la data de tu equipo comercial. Ese cumplido, viniendo de un tercero, hay una conexión inmediata. Otra pregunta es esa, ¿no? Oye, cuando hablo con tomadores de decisiones como tú, es decir, cuando hablo con directivos de ventas, directores de ventas que tienen este problema, generalmente buscan esta solución. ¿Hace sentido? Nosotros hacemos con Inbound y Outbound ahí esa pregunta, es como que la formulamos diferente. Porque como que en Inbound, viste, van bien directo, tipo, bueno, ¿qué te interesó? A veces le decimos, ¿qué problema está pasando? O, ¿qué está pasando en tu empresa, no? Para que hayan decidido contactarnos, que está bueno porque te cuentan toda la historia. Y otra que hacemos es, cuando es Outbound, le decimos, ¿qué cosa de lo que te dijo, nombre de SDR, te llamó más la atención? Y aquí es la clave, ¿cómo funciona tu proceso interno sobre problema? Y aquí es algo que les voy a compartir, que es un golden nugget. Este momento no es para hacer preguntas de calificación, como, oye, ¿tienes dinero? ¿Cuál es tu presupuesto? Es para entender realmente el problema. Entonces, mi recomendación es que sean preguntas de qué y de cómo, idealmente preguntas que no pueden resolver. Oye, ¿cómo funciona tu proceso interno sobre el análisis de tu equipo comercial? Entonces, eso puede abrir una conversación más alta. Y luego, los siguientes pasos, oye, y esta aquí me encanta, es, ¿a quién deberíamos involucrar en el proceso comercial desde el inicio? Es una pregunta excelente porque te va a decir con quién más tienes que platicar para poder asegurar que tus siguientes pasos estén alineados y de la mano con la persona que está durante el proceso comercial. Ahora, el segundo es el Solution Mapping, ¿ok? El Solution Mapping es, como dijimos al principio, el Discovery no es una etapa en el funnel. Es un proceso, es un descubrimiento durante todo el proceso comercial. Inicio, evaluación, negocio y cierre. Yo utilizo esta herramienta que se llama MedPick, la me gusta porque involucra y te va a ayudar mucho para procesos comerciales, para corporativos, ¿no? El primero es Metrics o Métricas, es decir, ¿cuál es la métrica de impacto primordial? Economic Buyer no necesariamente lo encontramos de manera inmediata, ¿ok? El tercero es Decision Criteria, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los criterios primordiales para elegir el servicio? Decision Process, o sea, es decir, ¿cómo puedes entender y cómo puedes... Tomar acciones para entender el proceso de la toma de decisiones? En un proceso pequeño de tickets pequeños, pues es muy fácil, ¿no? Hablas con el CEO, hablas con el director y se puede tomar una decisión en dos o tres llamadas. Pero cuando tienes una venta de $100,000 dólares, que probablemente tienes que hablar con 15 personas durante 3 meses o 6 meses, tenemos que entender el proceso de decisión. ¿Cuál es el proceso interno para la firma de contrato? El Identify Pain es entender el problema principal, ¿ok? El Pain, que eso es, digamos, en lo que percibo que la mayoría de los vendedores se enfocan. Oye, ya encontré el Pain. Ok, perfecto, pero pues faltan muchas otras cosas para poder acelerar el proceso. Luego, el Champion, es bien interesante. Todo el mundo habla del Champion, pero pocas personas he visto que lo aprovechen al máximo. Es decir, y hay una diferencia que yo hago, ¿no? El Champion versus el User Aficionado, el Usuario Aficionado. Puede ser un SDR que encontró una plataforma muy buena para prospectar, pero no necesariamente tiene influencia sobre el proceso de decisión, ¿no? Entonces, el Champion sí es alguien que tiene influencia sobre el proceso de venta. En ese caso, a lo mejor puede ser el director de ventas. Y bueno, la competencia, ¿no? O sea, contra quién estás compitiendo y cómo te diferencias. Ahora, vamos a llevarlo a la práctica. ¿Qué preguntas hacemos? Que era la pregunta que me hacías, Andrés, al principio, ¿no? Y lo vamos a poner aquí extremadamente simple, ¿no? Si usted es un ejemplo de una pregunta, puede ser algo tan simple como, oye, ¿cómo decidieron qué métricas quieren solucionar? Ahora, si se dan cuenta, estamos haciendo una pregunta de qué y cómo que no encontramos en Internet, que nos va a ayudar a entender un poco más cómo llegaron a decidir por qué esta métrica, ¿no? Oye, es que necesito una métrica de incrementar la conversión del funnel, de top of the funnel, la medium of the funnel, ¿ok? Y cómo decidieron, o sea, y empiezas a entender qué tanta prioridad tiene. A lo mejor vino del Sales Manager, pero a lo mejor vino el CEO, ¿va? La segunda es, como dice Chris Orlo, me acuerdo que dice, the reason behind the reason, o sea, la razón de atrás de la razón, porque, y perdón, yo por ahí me adelanto cosas que vas a decir, pero es lo que me gusta mucho. Es como que dice esto de que cuando vos vas trabajando en esto de los por qué, o de la razón atrás de la razón, te acercás más a los problemas de C-Level, y cuanto más alto es el problema, más plata hay. Entonces, por ejemplo, algo que nosotros trabajamos mucho es en que cuando nosotros hablamos de que Samu, por ejemplo, al tener toda la visibilidad de lo que pasa en todo el proceso de venta, en cada oportunidad de negocio, vos podés mejorar tu métrica de forecasting. Que ese forecasting a vos te ayuda como manager a ser más preciso y que, pero a la larga eso lo que ayuda es que financieramente la empresa por ahí no tenga que salir a buscar otra ronda de inversión. Entonces, eso es lo que está bueno para mí de cómo decidieron, porque vas a ayudar a que también la persona piense en la dimensión del problema. Justamente, entre más arriba venga la prioridad, más presupuesto hay. Y ahí es importante encontrar el Economic Buyer, es aquella persona que puede salirse del presupuesto. No es el Budget Holder, es aquella persona que puede modificar el presupuesto en diferentes áreas o prioridades, ¿no? Oye, ¿quiénes son las personas involucradas en este proceso? Es una gran pregunta. El tercero, oye, ¿qué características o funcionalidades son críticas para ustedes en una solución como esta? Entonces, nos empiezan a dar, estas preguntas nos empiezan a dar información para entender de qué manera nosotros podemos ayudar a resolver ese problema que tiene el prospecto. Porque recuérdense que nosotros somos un consultor, somos unas personas que estamos ayudando a esa persona, a ese equipo, a esa compañía a alcanzar los objetivos que están teniendo, ¿no? Otra pregunta es Decision Process, ¿no? Oye, ¿cómo toman decisiones de inversión en proyectos de este tipo de soluciones? Es una pregunta extremadamente simple, pero les va a abrir todo un espacio totalmente interesante porque les va a decir, oye, tenemos que hacer A, B, C, D y ahí es en donde entra un buen vendedor. Cuando hacemos estas preguntas, ya sabemos cuál es el paso 2, el paso 3, el paso 4. Porque platicando con más de 200 personas de ventas, me dicen, es que no sé qué paso seguir, o sea, ¿qué tengo que hacer después del demo? ¿Qué tengo que hacer después de la propuesta? Y ahí, llámenos, pero de entrada, si es un ticket alto, nunca manden la propuesta al inicio, mándenla al final, ¿ok? Que ese es un error principal. La otra es el Paper Process, ¿no? Es decir, cómo funciona su proceso interno para firmar un contrato, ¿no? Es algo extremadamente simple que les va a dar un poquito más de entendimiento, como bien dijiste, Andrés. Entonces, si, oye, tenemos que llenar toda esta documentación y luego tenemos que ir con el Economic Buyer. No, pues, o sea, hagámoslo y hagámos más corto el proceso haciendo este tipo de preguntas que no necesariamente se tienen que hacer en la primera reunión, como bien dice Andrés. Se hace durante todo el proceso de acuerdo a cómo vas teniendo las reuniones, ¿va? Luego, igual, o sea, Identifying Pain. O sea, ¿cómo han intentado abordar estos problemas y por qué no lo han solucionado? Porque ahí puedes entender dos cosas, o sea, si realmente lo han intentado resolver y la segunda es por qué no lo han solucionado. Por A o por B o por C, son diferentes razones, pero nos va a ayudar mucho a entender la razón real o principal de por qué no han resuelto este problema, ¿no? El Champion es una pregunta muy directa. Oye, ¿quién será el responsable de liderar este proyecto internamente una vez que avancemos? Porque esa persona es la persona que más te va a ayudar, porque durante el proceso comercial lo que tú ves como vendedor es probablemente el 5%, el tip of the iceberg. Todo atrás, todo lo que involucra las conversaciones internas, las pláticas internas, las decisiones internas, las conversaciones no las vemos. Entonces necesitamos a una persona que nos ayude a navegar el proceso interna de ventas, ¿no? Y luego en Competition, ¿qué otros proveedores están evaluando? Aquí nuevamente les pongo un Golden Nugget para que le tomen un screenshot, que le tomen una foto, ¿ok? Entonces, esto puede ser extremadamente simple si tenemos las preguntas potentes. Entonces...